Hola Speedcuber, hoy vamos a hacer una revisión de los dos cubos nuevos que nos han llegado de Kiji, que son... ... el Kiji 2x2 y el timer de Kiji que dicen que es indestructible, lo veremos, vamos para allá. Y en un Speedcuber vamos a empezar con la revisión de los nuevos dos productos de Kiji, el primero va a ser el Kiji 2x2, Kiji W, perdón. Su manual como siempre, que seguro ya no lo necesitan porque ya saben armarlo, sino deberían. Los colores, empezamos con los colores, son los clásicos de Kiji, el giro, si bien no viene muy seco ni muy lubricado, Si se siente suave, aunque un poquito áspero tal vez. Corte de esquina no es muy bueno, lo que puede ver aquí. Tiene poco corte, aunque por su precio me parece que si está aceptable. Viene apretado en mi opinión. Haremos unas armadas para probar. Gira bien, pero si ya sabes armar 2x2 y tienes experiencia y quieres armar rápido, no lo recomendaría para ti. Más que nada para quienes recién están empezando y aprendiendo a armar 2x2. Si, muy bueno, pero para principiantes, muy principiantes. El segundo sería, no un cubo, sino el timer de Kiji, que según varios videos parece ser muy resistente. Lo veremos ahora. Ya, saliendo de caja viene con su folleto, que es demasiado grande. Y no se chino, así que no se que dirá. Viene también con estos botones que son, me parece, para sostenerlo a los mat, con los espacios que hay acá. Los botones y tornillos, no sé si se aprecia bien, pero están. Ya, lo primero que vemos es que tiene la curvatura similar a los timers oficiales, aunque me parece que esta es más pronunciada. Se siente muy bien, de hecho. Más cómodo. Se siente bien, de hecho. Viene sin pilas, así que haremos una pausa y con la magia de edición ya tendremos pilas. Bueno, pensé que no traía pilas, por eso tengo aquí algunas. Pero viéndolo bien, desarmándolo, quitando la tapita, me di cuenta de que sí traía pilas. Ya, le sacamos esto para que haga contacto y de nuevo con la magia de la edición. Ya, bueno, una pequeña armada para ver qué tan bueno es, que seguro que sí es muy bueno. Si, parece que funciona muy bien. Haremos la prueba de resistencia desde un quinto piso. Lo veremos. En algún momento, aquí no. Bueno, parece ser muy bueno. Como cualquier timer, de hecho, de la actualidad. Así que, y además es muy bonito, así que lo recomiendo bastante. Bye. Y bueno, esto aquí va a ser todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, denle like, compartan, activen la campanita y síganos para más videos. ¡Suscríbete al canal!